¡Bienvenidos gente al canal y a un nuevo episodio de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections! Donde estamos disfrutando de esta fantástica serie. Hoy estamos en el episodio número 3. Llegada de una nueva era. Episodios principales 4, episodios secundarios 6. Aquí tengo un rango S conseguido. No sé cómo se consiguen los rangos S. Ya me lo diréis en los comentarios. Renovación del equipo de Kakashi Shensei. ¡Vamos allá! Está guapísimo este juego. Yo no sé por qué no me he visto antes Naruto. Dos años y medio, ¿eh? ¡Vamos allá! Ahora dealos de los ninja. Dejeron se reunieron con Kakashi, su primer capiente. Kakashi anunció en que se acertó sus habilidades pero a de que a losραitos podamos desarrollar la misma contra el momento. Anda Es más mayor Naruto aquí, ¿no? Derrota a Kakashi Es más mayor Naruto, ¿eh? ¡No! ¡Hola! ¿Cuánta vida tiene Kakashi-sensei, no? ¿Cuánta vida tiene Kakashi-sensei? ¡Eso trato de combate rango S! ¡Bola de fuego! ¡Holo! ¡Me lo paro! ¡Vuala! ¡Le ha dado, eh! Ahí va Sakura. Están más fuertes, eh. Están más fuertes que antes. ¡Buah! Ha estado muy bien, eh. ¡Vale! Me ha dado, eh. ¡Me está dando todo el rato! ¡Le he pillado! Vale, ya lo he pillado. Me ha costado pillarlo, pero... Me ha costado pillarlo, eh. Me ha costado pillarlo, eh. ¡No, otra vez no! Vale. Vale. Ya lo pillo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No le he dado. ¡Que me destroza, eh! Es que no he pillado bien lo de Sakura. No he pillado bien lo de Sakura. ¡Estámos BAI! ¡Sí, surgeons! ¡Vamos! ¡No os sit Down! ¡Nos vengan! ¡I Pullo! ¡FeelIKO! ¡No nos vengan lo de Sakura. La he liado un poco en este combate, eh. ¡Sí! Le he liado un poco en este combate. Pero bueno, no pasa nada. Se podría mejorar. Guau, las animaciones son brutales, ¿eh? Vaya tela. ¡Hala! Factor secreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hasta de actuar tan concierto! De todas formas, dos pasaron el test. Y vas a ir a la próxima misión conmigo. Brutal. En uno he sacado una S y en otro una B ¡Eh! ¡He votado bien! He votado bien, ¿eh? Vale Vamos para allá ¡Kage Kage! Gaara Gaara se había convertido en el quinto Kage 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 de la Villa Oculta de la Arena ¡Ostras! Quiero esforzarme a conseguir que los demás me acepten Puedo cambiar mi forma de vivir La lucha de Gaara con Naruto durante la destrucción de la hoja Lo había cambiado por completo Pero entonces un miembro Akatsuki llamado de Idara lo atacó Para cumplir con sus perversos objetivos Akatsuki planeaba extraer a Kurama, Shukaku y el resto de bestias Con colas de los Jinchuriki Gaara luchó con valor para proteger la Villa Oculta de la Arena Pero terminó completamente exhausto debido a la lluvia de ataques de Idara Que finalmente fue capturado Vale Las amenazas de los Akatsuki Vamos para allá Vamos para allá Justo entonces, Naruto recibió una noticia Gaara, quien ha competido en el examen de Chunin y ahora ha servido como Kazukage Ha sido abducido por un miembro de los Akatsuki El Akatsuki tenía un plan de extranjero de extranjero de los Jinchuriki Como Naruto y Gaara, para usarlos para sus propios nefarios Para rescatar Gaara, Naruto y sus amigos atacaron en el Akatsuki Nada Tomas de los Ángel En las, Naruto se encontró a de Idara Que se abduciró Gaara junto a no de la vida de la vida Que se tomó a Shikaku se cazaba De los Ángel De los Ángel Y se empieguaron en el Rebelo en el Ciencias Guau Movida, eh Naruto contra Deidara Itachi Hey Uy, que te llevo a dar Guau Lo he pillado Telepatía Has vencido a un corticata con la técnica secreta del equipo vinculada Espectacular Deidara se ha ido Buah With the help of friends, he drove Deidara off and recovered Garra's body There was no one, however, who could bring him back from death Why Garra? Why is it always him? I'm down, Naruto, Uzumaki Shut up If you say a ninja hadn't put that monster in Garra, none of this would have happened Did you ever consider what Garra thought? Did you ever even ask? You call him a jinchuriki? Who are you to decide that fate for someone else? Naruto Naruto wailed in grief Moved by this display, Granny Chiyo, a prominent figure in the hidden sand, gave her own life to bring Garra back from the dead She did this because of her faith in the ability of the young to change the future Naruto Lady Chiyo entrusted the future to you and Garra It was a death befitting a ninja Yeah, same as the old man, the third Hokage Recalling that the third Hokage had held the same sentiments, Naruto resolved to carry that hope forward Me ha conmovido este episodio Me ha conmovido este episodio Pero mucho, eh Están haciendo cosas chidas Sasori, maestro de las marionetas Mientras Naruto se enfrentaba a Deidara, Sakura plantó cara a otro miembro de Akatsuki llamado Sasori En un combate a muerte Afectada por los ataques venosos a Sasori, Sakura recibió la ayuda de la abuela Chiyo Una importante figura de la arena Así consiguió darle la vuelta a la situación contra un rival mucho más fuerte Sakura utilizó las técnicas curativas y la prodigiosa fuerza que había perfeccionado durante dos años y medio de enfrentamiento Para conseguir derrotar a Sasori y poner fin al cruento combate Antes de morir, Sasori proporcionó cierta información a Sakura como recompensa por derrotarlo Le dijo que había un espía a Akatsuki infiltrado en el grupo de los Orochimaru Un nuevo compañero Naruto y sus compañeros regresaron a la bella oculta de La Hoja Kakashi, agotado tras su lucha con Deidara, se separó temporalmente del grupo Naruto, Sakura, Yamato, que asumió el rol de capitán sustitución de Kakashi Era un nuevo miembro llamado Sai Formaron un nuevo equipo de Kakashi y se dirigieron al puente Tenchi de la bella oculta Vale, su misión era apresar al espía de Akatsuki De no ser por su derrota contra Sakura, Sasori tenía previsto encontrarse con un espía infiltrado en el grupo de Orochimaru en el puente de Tenchi Naruto y sus compañeros esperaron allí al espía Quien apareció no fue ni más ni menos que Kabuto Wow ¿En serio? ¿Kabuto? Naruto desbocado No había duda, Kabuto era el espía de Akatsuki que debía llegar al puente de Tenchi Yamato adoptó la apariencia de Sasori para intentar sacarle información Pero en ese momento Orochimaru apareció y resultó evidente que Kabuto se había pasado a su bando Comenzó una batalla que enfrentó en el nuevo equipo de Kakashi contra Orochimaru y Kabuto Durante el combate Naruto desató su poder de 9 colas Aunque Naruto estuvo muy igualado con Orochimaru, el increíble poder de las 9 colas acabó por herir a Sakura Yamato utilizó la técnica en madera para controlar a Naruto y tras arrependerlo decidió perseguir a Orochimaru y Kabuto Que habían huido en el puente de Tenchi Duro eso, ¿eh? Hay cositas chidas, ¿eh? Reencuentro Maru tiene ahí mil cosas, ahí en la espalda Con la información sobre Orochimaru que obtenía durante su lucha con el Akatsuki Él empezó a ir para su salvación con sus amigos y Sai, un nuevo miembro de Tenchi Kakashi Ahí, Naruto se encontró por Sasuke, quien se desarrolló en una velocidad alarmante bajo el entrenamiento de Orochimaru El entrenamiento de Orochimaru Por la primera vez desde su lucha en el final de la Valle, los primeros compañeros se reunieron Eso es más complicado, ¿eh, Sasuke? ¿Cuántas miratines, no, Sasuke? ¿Cuántas miratines, no, Sasuke? ¿Cuántas miratines, no? No 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 hay nada más malo que ser cortado por otros. Tener demasiado en este mundo solo lleva a ti a la distancia. Se despegue tus ambiciones. Si tengo alguna conexión, no es con ti, gente. Mi única conexión es una de la maldición hacia mi hermano. Mi conexión con ti todavía no se rompió. Y si se va a ser cortado. ¿Estás tan alegre de me citar? Ahí voy. Vale. Fuera. Nada, Sasuke. Sasuke. Toma puñetazo, Sasuke. Sasuke, tío. Toma un Rasengan por ahí. Te pego ahí. Te pego ahí. Ahí voy. Otra vez, Sasuke. No he puesto a hacerme nada, tío. Qué puñetazo se ha llevado. Qué puñetazo se ha llevado. Hola. Hola. Wow. Ahora sí, ¿no? Tío, que sois amigos. Ahora sí, bro. Ahora sí, bro. Tío. 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 Sasuke. 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 Que pesado, tío. Sasuke. Sasuke. Casi. Tío. Yo... No puedo sentar, ¿no? Yo... Soy fraca. Así es el punto de tu piezas. No. No. En ese lugar, todo está bien. Sin embargo, puedes traer a Sasuke. Pobre Naruto La gente vota cabreado Yo voto fatal, eh La verdad es que voto fatal A ver La invasión de Katsuki El nuevo equipo de Kakashi regresó a la vida oculta de la hoja Los dolorosos recuerdos de su Venciera de Sasuke en la guardia de Hachemano Llevaron a Naruto a entrenar con Kakashi Para aprender la técnica ninja más poderosa Mientras estos sucesos venían al lugar Hidani, Kazuzu y Akatsuki Habían invadido la vida oculta de la hoja Los Yonin Asuma Shirutobi Y otros ninjas Han pensado que es el miembro de Akatsuki Asuma y su equipo libraron una larga y ardua batalla contra Hidan Que seguía a pie a pasar de recibir múltiples y demasiados golpes Finalmente Hidan asistió a un golpe letal a Asuma Wow Asuma transmitió sus últimas palabras a Shikamaru Y lentamente exhaló su último aliento Doloroso eso, eh Akatsuki de caza Vamos para allá, gente Que... Vamos para allá, que vamos para allá Con la memoria de su fallecia en Orochimaru Alguien de su fallecia en Orochimaru Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki I didn't think you'd come for me Jeje You saved me some time I'll get you Ven aquí, Kazutu Como el de esta Rasengan Ven aquí, hombre Lo cual Bebo Ya De nada Aparece Y Como el de esta Rasengan Arrere El de esta Rasengan Adiós ¡Hombre! ¡Rango S! No sé por qué dan la S ¡Hombre! 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 ¡Ostras! Cómo estaba Kakashi, eh ¿Estás siempre en su mente, inspirando a él? Te lo haces fuerte, lo sabes, ¿verdad, Sasuke? ¡Bua! Le doy el fueguito. Yo voy haciendo S, pero realmente no sé cómo se hacen, así que... ¿Prefieres tener el poder de cobrarte tu venganza o el de forjar vínculos? Yo el de forjar vínculos, lo siento. Lo que ha sido confiado. Mientras Naruto se enfrentaba a Kazuzu en la batalla, Shikamaru le plantó cara a Hidan en solitario. Mientras luchaba valientemente en una batalla perdida, parecía que el inmortal Hidan tenía a Shikamaru contra la espada y la pared, pero todo era parte de su plan. Shikamaru había analizado a fondo la información imbatida por Asuma en el último aliento e ideó una estrategia para derrotar al enemigo. Entonces, tras traer a Hidan a una trampa que le había preparado de antemano, le selló en lo más profundo de la tierra. Después de vengar a Asuma, Shikamaru siguió adelante con la voluntad de fuego de su maestro que le había confiado ardiendo en su interior. Trofeo ganado, capítulo 3, completado. Pues la llegada de una nueva era, capítulo 3 completado. Restauración de capítulo 3 completa. Miradlo aquí porque es tremendamente espectacular. Me está gustando muchísimo este juego de Naruto. Me estoy viendo la serie pero no va tan rápido, pero me estoy enterando aquí de ciertas cosas que realmente me parecen increíbles. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y nos veremos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal con más Naruto. Recordad, canal secundario e instant gaming para juegos muy baratos, ¿vale? Gracias y hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Corre y suscríbete para crear el canal secundario. Corre y suscríbete para crear el canal secundario.